Diccionario. Arroba diccionario. Ojo. Es el órgano de la visión en los seres humanos y en muchos animales, responsable de captar la luz y transformarla en señales eléctricas que el cerebro interpreta como imágenes. Está compuesto por diversas partes, como la córnea, el cristalino y la retina, que trabajan en conjunto para enfocar y procesar la información visual. Más allá de su función anatómica, el término, ojo, también se usa en expresiones para denotar atención, intuición o vigilancia, como en tener buen ojo, para detectar detalles o estar al ojo, para estar atento a algo.